Bueno, vamos con algo de señor Mujo Martín Peña De la Orquesta de Ranova y dice así, a ver, ¿cómo es? Estas penas es tarde, tienes que matir Yo quiero solo a mí, maté siendo el que prohíbe que sigamos siendo Amarte de verdad, es una nueva aventura No importa el que dirán, aunque yo pueda ya no dudar Pero, no te olvidaré, aunque te vayas para siempre Cuando la vida en mí, ya no por la vida puede Y quiero que cuando amanejes desplazando en mí Y quiero que cuando amanejes desplazando en mí A ver, pásenla, pásenla, pásenla A ver qué sigue A ver, pásenla, 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 pásenla No te voy a dejar de ir a ti Mirábamos para que te pasara Maldiciendo que prohíbe que sigamos siendo Amarte de verdad, es una nueva aventura Maldiciendo que sigamos siendo el que prohíbe que sigamos siendo Quiero que cuando amanejes desplazando en mí Ay, 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 ay A ver, yo que estoy muy bien Pero todo el medio de la niña es bonita Adiós, adiós, adiós Cova, 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 coza Adiós, 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 adiós Gracias 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 Gracias.